Muy buenas tardes, estimados amigos de Global Planet, nos encontramos en la transmisión de nuestro tercer capítulo del podcast oficial de Global Planet, este es el Podcast Planet y tenemos a unos grandes invitados el día de hoy y son mis amigos del grupo versátil Filadelfia. Estimado Rogelio y Marta se encuentran con nosotros, bienvenidos, ¿cómo se encuentran? ¿Cómo están ustedes? El micrófono es suyo. Ah, muchas gracias, gracias por la invitación, estamos muy contentos de estar aquí en Global Planet, que es precisamente nosotros consideramos nuestra segunda casa, por una razón de que es la tienda que más nos ha apoyado dentro de nuestros proyectos últimamente y manejamos pues casi la mayoría de nuestro equipo son de aquí, ¿verdad? Excelente. Entonces, pues a la orden, estamos para responder las preguntas que nos digan. Muchísimas gracias, Rogelio. Marta, buenas tardes, ¿cómo está usted? Hola, buenas tardes, muy bien, muy bien, aquí muy contentos de estar con ustedes, de que nos hayan invitado, nos hayan hecho esta invitación tan bonita, cosa que a nosotros nos fascina porque somos unos grandes amigos todos de aquí de Global Planet. Muchísimas gracias, 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 es mutuo el afecto y al contrario, pues nosotros estamos muy contentos de estar aquí con ustedes. Para nuestros amigos que nos están observando en este momento, ella es Marta Díaz, la primera voz del Grupo Philadelphia y mi estimado Rogelio Ríos, director general, director general, acuérdense bien. Tenemos por acá otro invitado fuera de cámara que es Miguel Ángel, percusionista del grupo, pero en un ratito más estará con ustedes. Pues platíquenos, Rogelio, mi estimado Roy, su trayectoria como ya como agrupación consolidada, ¿de cuántos años es? ¿Cómo les ha ido a grandes rasgos como Philadelphia? Bueno, nuestro inicio como cantante, como músicos, ya tiene bastante tiempo. Yo me inicié primeramente acompañando shows. Yo era baterista, antes de ser ahorita que soy tecladista, antes de ser baterista, de hecho pues toco los tres instrumentos, pero ahorita mi fuerte ese teclado, pero empecé como baterista acompañando shows. Estuve con Armando Manzanero en Paz Descanse, un gran maestro, con Víctor Ituro el Pirulí, con grandes cantantes de aquel entonces. Entonces esa fue mi primera trayectoria como músico. Después conocí aquí a mi esposa y nos conocimos en un lugar muy remoto, se puede decir, en la costa de Michoacán. Yo estaba con mi grupo y ella fue con un grupo de aquí de Guadalajara, nos conocimos, nos flechamos y aquí estamos. Y aquí es tanto, ¿hace cuánto fue eso? Uy, tenemos ahorita 38 años de casado. 38 años. Claro que sí. Yo conozco a muchos amigos que no dan ni tres meses y ya se van. Es que el problema, más que de nada, en el músico, precisamente, nosotros hemos llevado a cabo de que hay que ir sorteando los problemas del grupo porque es muy difícil estar en una pareja, en una agrupación, ¿verdad? Son celos profesionales, celos de todo, pero más que nada, la conjunción que hubo entre nosotros fue precisamente la familia. Nacieron, tuvimos dos hijos nada más, a los dos les gustó la música y fue cuando hicimos lo que es el proyecto Filadelfia Family Show. Pero antes de eso, nosotros dedicamos un tiempo a la música como cantautores. Hicimos un dueto que se llamó Dos Corazones. Viajamos por toda la República, viajamos en gran parte de los escenarios, los pisamos aquí en México. Perfecto, pues qué gran inicio, estas colaboraciones con Manzanero, con Piroguí. Sí, yo a mí el modo y ella al suyo, ella fue una gran cantante de la música ranchera, cantaba con mariachi, cantaba todo eso, y ella fue una gran cantante y sigue siéndolo. Entonces ya nada más en otra etapa. También ella tiene ya su trayectoria de muchos años. Marta, una pregunta para complementar lo que el buen Roy nos platica ahorita. Ese dueto que hicieron, ¿eran composiciones de ustedes las que hacían en el dueto? Además, ¿de cantar otras canciones? No, no, prácticamente era de duetos como Trigo Limpio, Mosedades. Ok, muy bien. Música romántica, porque antes se usaba mucho los escenarios para duetos, para cantantes solistas, que ya ahorita ya casi ya no se usa, pero anteriormente es lo que se usaba. Era el trending, hoy le llamamos, ¿no? Entonces había muchos lugares en toda la república donde nosotros trabajábamos en una pista, no en un escenario como un grupo, sino en una pista donde podíamos convivir con toda la gente que estaba alrededor, que éramos el centro de atención, se puede decir. Y así duramos mucho tiempo, muchos años trabajando como un dueto. ¿Cómo es el trabajo del músico versátil? O sea, ¿qué tan complicado es no dedicarse a un solo género en específico o a un instrumento, como en el caso de Roy es multi-instrumentista? ¿Qué tan difícil, quitando más allá de lo fácil o lo difícil, cómo es dedicarse a lo versátil, a tener esa amplitud o esas generalidades musicales que muchas veces es complicado para muchos músicos, para ejecutantes de muchos años? ¿Cómo es? Pues es una rama muy bonita, porque le damos gusto a toda la gente. Es una rama donde uno puede desplayarse con todo tipo de personas, porque hay gente que le gusta lo ranchero, hay gente que le gusta la balada romántica, hay veces que nos piden música tropical, que salsa, o sea, hay que agarrar un poquito de todo, pero también es muy difícil, porque pues es cuestión de aprenderse todas las canciones y sobre todo, no sé, darle gusto a la gente en todos los ámbitos. Qué difícil, ¿no? También con el trabajo actoral, esto de meterse un papel para cada obra que se va a representar, acá es más segmentado, porque es canción por canción, la que uno tiene que tocar, no nomás tocar, sino tocar bien, y luego bien ejecutada, interpretarla, transmitirle a la gente, ¿no? Sí, es que ese es el problema, lo que pasa es de que aquí tenemos una gran ayuda, que como somos una familia, entonces mis hijos están muy hechos al grupo, estamos muy compactos, se puede decir, porque mi hija es la salsera, se puede decir que es la que canta salsa, la que toca percusiones, también ella toca percusiones, congas, mi hijo canta todo lo moderno, lo nuevo, la música pop, él también canta, entonces él toca todo lo romántico, yo canto las cumbias, es lo que me fascina, entonces prácticamente aquí es una labor de equipo. ¿Cómo ha evolucionado el campo laboral de los grupos versátiles en los últimos años? Muchos de los movimientos en fiestas se van por un luz y sonido, o que un DJ, o un sonidero, o incluso grupos de rock normal en los bares, es más común en los bares, ¿cómo ha evolucionado para el grupo versátil, digamos en los últimos 10 o 15 años el campo laboral? ¿Ha incrementado, se ha mantenido o sí se ha disipado? ¿Cómo les ha ido con todo este aspecto? Bueno, respecto a eso, ha bajado mucho la calidad musical dentro de lo que es el género tropical, pero hay grandes agrupaciones que han puesto un ejemplo para todos los demás grupos tropicales dentro del género tropical, estamos hablando de una sonora dinamita, de una sonora santanera, de una sonora tropicana, dentro de aquí hay rango de Jalisco, estamos hablando de sonora caliente, sonora mermelada, de la cual todos los grupos de por aquí agarramos un poco de cada cosa de esas agrupaciones. Más sin embargo, anteriormente existían muchos músicos, muchos grupos tropicales, muchas agrupaciones que se han ido pagando, que eran grandes músicos, podemos hablar de socios del ritmo, podemos hablar de varias agrupaciones que había antes, Pito Olivares, varias agrupaciones muy buenas, que han ido bajando, han ido bajando su rating de música, porque sale nueva música, ahorita en la actualidad se maneja un género de música tropical, hasta cierto punto, ya ahorita empezó la cumbia sonidera, ya manejamos por ejemplo las agrupaciones, cumbia sonidera, el vallenato, muchas cosas que nos están pidiendo la misma gente, ¿por qué? Porque lo escuchan, lo ven y lo están catalogando, y eso es donde uno entra en la versatilidad del grupo, nosotros por ejemplo en el grupo, en la agrupación manejamos lo que es Cañaveral, lo que es Yaguarú, de los grupos de México, grupo cual, manejamos este varios agrupaciones del sur, aparte de lo de que es sonora dinamita tropicana, como dije anteriormente, y aparte pues manejamos el género, ahorita que estaba preguntando sobre el género de toda la música, eso proviene de la capacidad del músico, se puede decir de la forma en que ellos perciben la música y lo transmiten, eso es muy, aquí en Guadalajara hay muchísimos músicos muy buenos que tienen ese don, entonces ellos proliferan con toda esa música y es lo que hace que Guadalajara también sea una de las capitales dentro de la música, que está sacando músicos muy buenos. Si hay hermandad entre los grupos versátiles, me refiero a la cuestión de pronto puede surgir que las competencias son tan agresivas que luego uno llega a confundirse, ¿no? En esto hay de todo. ¿Cómo es? Sí, en esto hay de todo, habemos músicos que pues lo vemos como competencia, habemos músicos que no, que lo vemos como una hermandad, dentro de lo musical sí hay competencia, pero yo pienso que hay más competencia buena que mala, porque el músico más que nada es un ser muy sensible y para tener y entender la música hay que tener esa sensibilidad y poder ejecutar un instrumento o poder ejecutar una canción. ¿Qué es lo que puede distinguirse para un grupo entre ser un buen grupo o uno que tenga muchas cosas que mejorar? Bueno, para mí el primer paso de un grupo versátil que pueda ser bien y ser bueno es la unión. Desgraciadamente ahorita en la actualidad hay muchos grupos que no tienen unión. Si ven, por ejemplo, hay grupos en donde hace 10 años empezaron ciertos elementos y ahorita nomás queda el jefe y algún elemento y los demás son nuevos. Entonces eso hace de que la agrupación no proyecte. Nosotros tenemos ahorita ya con la agrupación más o menos como 25 años, vamos a cumplir 25 años, entonces queremos hacer pues algo alusivo al aniversario, 25 años como agrupación. Sí, 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 ¿verdad? Entonces, gracias al respaldo de mis hijos, al respaldo de mi esposa, de los elementos que han estado con nosotros, que todos ponen un granito de arena, esta agrupación ha ido creando, ha ido haciendo. Nosotros estamos en un lugar, aquí en el centro, no sé si se puede decir el nombre. Por supuesto, ya lo viera. Se llama La Terraza Oasis. Es un lugar que nos ha mantenido más o menos ahorita, por decir, 15 años, ¿verdad? Seis años con la anterior administración y nueve años, vamos para 10 años con esta administración. Lo digo con orgullo por una razón. La gente, hicimos una escuela de música en donde la familia no se llama Philadelphia Family Show, sino las familias son todos nuestros clientes, toda la gente que va a vernos, porque gracias a Dios nos sigue muchísima gente. Genial. Y esa es la labor por la cual también el negocio nos ha mantenido ahí tantos años, ¿verdad? Invítenos a La Terraza Oasis. Morelos y Galeana, pero es número... ¿Es en el balcón, señores? Sí, en el balcón arriba de las zapaterías, ahí estamos. Los esperamos, de veras, no se van a quejar de nada. No se van a arrepentir. Hay muy buen servicio. El grupo, pues tratamos de hacer todo lo posible, ¿por qué? Porque se la pasen a gusto. Hay grupos invitados cada semana, fin de semana, viernes, sábado y domingo, grupos invitados diferentes. ¿En qué horarios, Marta, por favor? ¿Perdón? ¿En qué horarios? Estamos desde las cinco y media, cinco y media a una de la mañana, los fines de semana. Los domingos de cuatro y media a diez y media. Y miércoles y jueves, porque se descansa lunas y martes, estamos de las cinco y media a las diez y media de la tarde. Entonces, tocan prácticamente cinco días a la semana, continuas. Cinco días, sí. ¿Cinco días a la semana? Cinco días. ¿Y a qué horas ensayan? A la hora que podemos. A la hora que se puede, porque imagínate. A la hora que podemos. ¿Cómo eligen el repertorio? ¿Cómo deciden qué tocar? Sé que hay una estructura general en donde ya ustedes saben qué va y dónde va, o en qué horario va, dependiendo del horario estelar, o qué va llegando el cliente, o que si es en una fiesta, también en qué momentos hacer esa tanda de canciones. Pero ustedes, ¿cómo van quitando y poniendo, cómo van armando ese repertorio? Pues vamos armándolo según la gente, según esté la gente prendida. Hay momentos en que la gente está muy, que no quiere salir a bailar y todo, pues hay que buscarle. Porque no creas que nomás es llegar y, sabes, voy a cantar esta. Y si la quieres bailar, bueno, y si no, también, no. No. Y aparte, dice, baila porque baila. Sí, o sea, hay que buscarle. Si la gente no le gusta lo que estamos tocando, pues hay que buscarle otro género, otras canciones. Mucha gente se va por la música sonidera, pues hay que tocarle dos, tres para que entre a bailar. Ya que se anime. Y ya no la agarramos en el escenario, digo, ahí en la pista. Entonces, ya es cosa de que poco a poco se vayan metiendo con nosotros y nosotros con ellos. Más que nada. Qué bueno, qué bueno. Esa es la labor. Aparte de Filadelfia, ¿actualmente tienen otros proyectos musicales o están totalmente dedicados a Filadelfia? Bueno, tenemos mi hijo, él ahorita está como ingeniero del grupo, ingeniero de luces, iluminación y audio. Lo maneja él. Lo que pasa es que la familia somos cuatro elementos, entonces no se puede decir que es un grupo musical. Somos una organización musical. Porque mi hija se dedica a las relaciones públicas, todo lo que son redes sociales, manejar todo lo que es las presentaciones del grupo, todo eso lo maneja ella. Mi hijo maneja todo lo que es el audio iluminación de la agrupación. Mi esposa, lo musical dentro de sus canciones. Y a mí me toca la parte de que cada uno de ellos me dice, esta canción la están pidiendo, esta canción la hay que sacar, hay que meter esto, hay que meter este material. Y ahí es donde entra mi labor de poder tratar de sacar ese tipo de material para tocarlos todos. Entonces, esa es una labor de una organización. Por eso te digo que es una organización musical más que un grupo musical. Y eso nos lo da los años, la trayectoria de los años que tenemos encima. Que pues yo, por ejemplo, yo ya tengo, voy para 40 años de músico. Entonces, la vida te va enseñando muchas cosas. Entonces, eso lo vas proyectando en la gente nueva, en la gente que va entrando. Pero aparte, uno hay que seguir los consejos también de la gente nueva. Mis hijos nos han inyectado mucho la cosa nueva. Entonces, porque si no, pues yo les digo a ellos, bueno, yo tocaría mucha música de lo que yo empecé. Entonces, ahorita, eso ya pasó. Hay que mejorar, hay que renovar y hay que hacer un estilo diferente de Filadelfia. Y eso es lo que nos ha valido, el mantener el nombre y mantener la agrupación en el lugar donde estamos. Renovarse o morir. Exactamente. Me gusta la forma en que ustedes plantean lo de la agrupación más allá de una agrupación como tal, una organización, un complemento en donde cada uno de ustedes tiene una distinta labor que al final van hacia el mismo punto. Ya a lo mejor ya en la edad de uno ya empieza a disminuir lo musical, la voz, se va apagando, todo eso. Pero queda la nueva generación, que son mis hijos, que ellos tienen otros proyectos, tienen otras iniciativas. Tengo tres nietas que tocan, cantan. Para allá van. Y para allá van. Entonces, yo pienso que Filadelfia no acaba, Filadelfia sigue. Podremos salir algunas personas, pero quedan otras. Hace rato yo mencionaba la cuestión del DJ o del sonidero contra un grupo en vivo, llámese versátil, de rock o mariachi, etc. Además de ustedes, que ya tienen un lugar de planta, que es en la terraza Oasis, hay muchos otros grupos que dependen de los eventos sociales. Ahora que estuvimos a punto del apocalipsis con el COVID-19, todo se cerró y todo se acabó. Cuando ocurrió eso, muchos de los compañeros musicales terminaron quebrados, porque ya no había ni dónde tocar, ni a quién darle clases había. Y las clases online eran complicadas para enseñar un instrumento musical. No digo que sea imposible, pero es más difícil. En un caso alarmante como ese, ¿cómo podríamos preservar nosotros, como ustedes, como músicos, a una agrupación, a una organización que es meramente física, contra todo lo digital, que a lo mejor en algún momento tendría que venir ese cambio tecnológico? ¿Cómo poder preservarlo, más allá del conocimiento a las nuevas generaciones familiares? Bueno, es una pregunta muy buena, porque ahorita en la actualidad ya todo se ha hecho más moderno, más todo. Las agrupaciones subsisten gracias a la unión, como dije hace rato, de lo que ha venido actualizándose y haciendo todo el sonido, los instrumentos, todo eso. Pues uno se basa en eso, de que hay que actualizar también uno mismo los proyectos que uno tenía. Estuvimos en el Teatro de Goyado, hicimos una presentación en el Teatro de Goyado con nuestra Sonora, que en aquel entonces era Marta y su tropicalísimo Costa Alegre. Y llevamos la Sonora, estuvimos en un festival de grupos tropicales y fue nuestro máximo honor pisar el Teatro de Goyado. Claro. Estuvimos en Televisa México, hemos estado aquí en Televisa Guadalacara, pero esa es una cosa muy personal que sentimos que fue lo máximo en nuestra carrera. Y por supuesto que es más allá de lo personal, porque se convierte a lo mediático. Es una gran trayectoria haber tocado en escenarios tan importantes o con personajes tan importantes, tanto de manera individual y ahora como agrupación. Siempre hay que dar la mejor cara en el escenario, porque la gente no tiene la culpa de que uno le pase. Y ellos pagan por ver un espectáculo y eso hay que darle siempre. Nosotros tenemos un lema, la música no es trabajo, es una diversión y hay que subir a divertirse, a divertir a la gente. Y qué mejor divertirse y que le paguen a uno. Sí, exactamente. Eso es lo que es para nosotros. Lo cual me lleva a la siguiente pregunta que yo quería formular, que es acerca del equipo, del equipo de sonido ideal. ¿Qué es lo que ustedes han utilizado? ¿Con qué empezaron? ¿Qué usan actualmente? Pues anteriormente se usaban los equipos grandototes, las bocinotas, los rebototes grandotes, que no podíamos con ellos, la verdad. Ahora no, todo es más compacto y más bonito, se oye más fuerte, más todo molesta menos, porque inclusive ahorita con un equipo chiquito te puedes mover a todos lados y sobre todo se oye bien. Ahora sí voy a hacer una mención grande para Global Planet, porque nos han dado un gran apoyo, nos han apoyado bastante acá el prima, el primazo, qué bárbaro. Un gran amigo, todos ustedes gracias por ese apoyo que nos han brindado, porque gracias a todo eso tenemos un equipo como lo queríamos tener. La iluminación, no, eso, mi hijo compró su cabina también aquí en Global, todo hemos comprado aquí, y él compró una cabina que él dijo, soy DJ y quiero ofrecer lo mejor, compró su equipo grande, para poder brindar lo que él sabe dar y hacer. Estamos a sus órdenes en el 33-3105-3519 y estamos a sus órdenes, claro, para todo tipo de eventos que ocupen, pues un fonazo, nos ponemos de acuerdo con muchísimo gusto. Muy bien, muchísimas gracias, les voy a repetir el número, es el 33-3105-3519, Filadelfia, Grupo Versace. Llamen, por favor, llamen, ya avienten a la basura esa memoria USB en donde tienen ahí sus más de mil canciones, todas mal ecualizadas y mal grabadas. Tenemos música en vivo, señores, con buen equipo, con buenos elementos, con buena vibra para todos. Con esa trayectoria y tantos años como ejecutante y partidario de la música, lo cual quiero felicitarlos, ¿qué recomendaciones quieres darle a las nuevas generaciones, a las personas que quieren incursionar en el medio musical, que quieren dedicarse a tocar en una agrupación, a desenvolverse en todo este mundo? ¿Qué les dirías? ¿Cómo los animas o los exhortas a que continúen? Fíjate que es un punto muy bueno, yo le incunque a mis hijos precisamente eso, no hay que ubicarse nada más en un género, estudien muchísimo la música y no se aboquen nada más a un solo género, hay que estudiar de todo, un poquito que estudien, que se metan en la música para que en un momento dado, oye, pues no hay trabajo como esto, pues me voy a una banda, me voy a un norteño, me voy a un grupo tropical, me voy a una orquesta, pero ya sé, esa es la base para ser un buen músico. La música es lo mejor, o sea, lo mejor que te puede pasar en la vida, porque claro, traes problemas y traes cosas y traes todo, pero llegas a tocar, llegas a la música cuando en realidad te gusta y se te olvida todo. Y hay que meterle todo el alma, porque es una carrera muy difícil, yo no digo que no, nos ha costado muchas lágrimas, nos ha costado mucho trabajo, pero también es una carrera que te deja satisfacciones, y es una carrera muy bonita. Y si te vas a meter a esto, métete con todo el alma. Con todo. Porque se toca con el alma, señores. Con todo. Sí, claro que sí. Muchísimas gracias por todas estas palabras tan bonitas y tan fuertes que nos comparten, esa esencia y naturalidad con que dicen y transmiten las cosas. Yo estoy totalmente seguro de que igual lo hacen al momento de ejecutar. Y pues hay que ir, Omar, a la terraza. El balón. A la terraza o a... Aunque nosotros no bailamos nada, pero ahí queremos estar. Ahí tengo un muy buen maestro de baile. Le vamos a pedir presupuesto al señor Manuel para que nos invita a nosotros y a todos ustedes que nos están viendo a visitar a Filadelfia. Queremos invitar también a Miguel Ángel, percusionista del grupo. Pásale por acá, hermano, por favor. Pues buenas tardes, soy Miguel Ángel Ríos Díaz, hijo de Martita y de Roy, integrante de Filadelfia Family Show, baterista, ingeniero y DJ también, encargado de todo de iluminación y equipo de audio. Miguel Ángel, muchísimas gracias. Qué bueno que estás también aquí con nosotros. ¿Cómo ha sido para ti todo este viaje musical desde que naciste, hasta este momento que estás aquí sentado? Pues yo empecé desde los nueve años. Bien chiquito miraba a mis papás, a los bateristas que llevaban, primero. Y yo me, no sé, como que me llamó la atención en ese aspecto de decir, yo quiero estar ahí en el grupo con mis papás. Y quiero ser baterista, baterista principal, es decir, sabes que voy a estar ahí. Y yo empecé desde los nueve años en un hotel que está aquí cerquita, es por Corona, que se llama Hotel Fénix. Sí, sí, sí. Empecé un fin de año, precisamente. Con un limadero. Y yo empecé ahí porque no llegaba el baterista. No llegaba, no llegaba. Y de repente, pues yo le dije a mi papá, le dije a mi mamá, déjame tocar una. Pues mi papá, pues como que no vaya a ser que la vaya a regar. Y mi mamá, no, sí, dale chanza. Déjalo. Y no, sí, empecé ahí, le empecé a dar ahí, pues casi no me doy la batería, estaba bien chiquito. Sí, ¿no? Sí. Y ya poco a poco empecé a agarrar el timbal, lo que son las percusiones, empecé a estudiar más música, empecé a especializarme en otras cosas, como es el timbal, las percusiones, congas, bongos, todo, de todo. Y ahorita, en la actualidad, pues me empezó a gustar lo del sonido, lo de la iluminación, me empezó a gustar lo, dije, pues tenemos el grupo, voy a experimentar. Totalmente aplicable al grupo, totalmente. Sí, y voy a experimentar ahí en el grupo de nosotros, pues ahora sí, lo que... Poco a poco. Yo empecé también, me gustó también lo del DJ, también, empecé con aparatos de CD, de esos de los que, de Stanton, de CD. Yo no tuve una niñez, así que digamos, ay, como todos los niños jugando, yo no me gustaba tanto el estar jugando, estar jugando fútbol o eso, a mí me gustaba mucho la música. Llegué a la música y vamos, pa' adentro. Y lo que falta, ¿no? Así es. Te felicito, te felicito por lo que has logrado tú también. Gracias. Y qué bueno que sigan en el rubro. Sí. En el ruedo y en los escenarios, totalmente. Y lo pudo ser posible, si no es por mis maestros, mi mamá, mi papá, este, que me dieron la chanza de poder seguir la música y de poder estar aquí con ellos. Eso, muchas felicidades. Yo les voy a repetir a mis hermanos de Global Planet, el número para que contraten a Filadelfia es 3331-053519. Les vamos a pasar el dato de la tarjeta, les vamos a pasar las redes sociales, las redes sociales no las mencionaron, ¿tú sabes las redes sociales? Estamos en Facebook como Filadelfia Family Show, así en Facebook. En el YouTube también estamos como Filadelfia Family Show. Filadelfia Family Show. Pues no me queda más que agradecerles la visita, esperamos que, esperamos visitarlos pronto ahí en Oasis. Claro, son bienvenidos. Ya acordé acá con mi amigo Omar, vamos a ir a echar bailongo, aunque sea con los ojos, pero para escucharlos en vivo. Claro que sí. Muchísimas gracias. Estimado Rogelio, venga para acá, por favor, para despedirnos de usted. Muchas, muchas gracias. Estamos un poco apretados, pero le agradecemos muchísimo y esperamos que estén de regreso pronto. Claro que sí, al contrario, estamos muy agradecidos con ustedes. Para nosotros, para la agrupación, esta empresa Global Planet ha sido el pionero de nuestras últimas actuaciones, de ser una renovación como grupo. Entonces, les agradecemos mucho a ustedes como Global Planet. Los hemos seguido mucho en las redes sociales, estamos al pendiente en todo. Y les sugerimos a todos nuestros compañeros músicos, acérquense aquí. Ellos son extraordinarios amigos. Ellos pueden sacar de muchas dudas. Les pueden recomendar lo mejor en equipo, en audio, en iluminación. Y recomendar mucho Global Planet, porque nosotros, gracias a eso, es el éxito que tenemos como agrupación. Un gran apoyo. Muy buenísimos amigos. La verdad, todos. Muchísimas gracias. Nosotros invitamos a Filadelfia para entrevistarlos. Y mira, ya terminamos acá en Global Planet. Anunciados y adulados, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Estimado Omar, terminamos el día de hoy. Gracias a todos los que nos estuvieron sintonizando hasta este punto del video. Y nos vemos en una próxima emisión del podcast oficial de Global Planet. Este es el podcast Planet. Muchas gracias a todos. Nos vemos. Gracias. 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 ¡Gracias!